Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de Virtua Racing Girona Estamos ya en el Gran Premio de Rusia y hoy por lo menos no se me ha caído el internet y voy a poder correr, parece Estoy aquí con mi amigo Saúl, ¿qué tal Saúl? Hola, ¿qué tal? Te he pillado ahí desprevenido, ¿eh? Tenemos que practicar Bueno, suerte en la salida y ojalá no nos toquemos con nadie, tío Lo único que pido es llegar vivo a la segunda curva Venga, pues esto va a pasar, ¿eh? Venga, suerte Suerte, suerte Uy, Mimi Se ha adelantado Hostia, qué mal salía Bueno, bomba de relojería esto, ya veo aquí La primera batalla campal, ya verás Yo estoy frenando a saco, me están pasando, pero prefiero que pasen a comer Mira si he reducido, que he puesto hasta punto muerto Y ha mandado, tío Hostia Hostia Me han dado, pero... Sí, me han dado, pero no parece grave la cosa Bueno, Adri, lo que se me mete aquí Ya me están entrando por el lateral Bueno, 17, eh, pedazo de salida Hostia, roto Zeppelin conmigo 17, pero estoy vivo Que no es poco, ¿eh? Pero no tardaré mucho en morir porque voy en paralelo con un coche Guau, 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 mierda Guau, 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 esquivando a la peña Ya te pasó algo No, no, ellos esquivando a todo el mundo, tío Guay, tengo una aquí en el lateral Y alguien que ha caído, le ha caído el servidor Hostia, y me han dado, tío Me han enchufado por detrás y he frenado para hacer la curva y me la he pillado recto Creo que el coche no está roto porque si no me saldrían mensajes de... Del ingeniero, ¿no? Hostia, me da miedo, tío Yo estoy por dejar pasar a todo el mundo, ¿eh? Hostia, que se tocan estos Que pasen Que pasen, tío, si quieren Madre mía, si ha de... Puede adelantar por el exterior que acabo de hacer, madre mía No me la creo, ni yo Bueno, parece que se ha estabilizado un pelín la cosa Sí Ahora estoy más a salvo, creo Yo voy cuarto, ¿eh? Joder, tío, qué bien Yo voy quince, hay quince, tío Han entrado algunos y otros han tenido fallo Yo voy quince y milagro de estar vivo Porque me he visto en unas batallas campales que te cagas Sí, 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 sí Es que por ahí, por detrás, vamos Se las trae lo que ha pasado Cuando he visto la cual y que salía doce Digo, madre mía, justo en medio de la bulla Mi estrategia de... De salir... Airoso de esta es chunga Joder Qué control acabo de tener Madre mía Yo veo que aquí Todo el mundo va por su trazada Y les da igual Si hay alguien Si no hay alguien No, yo estoy respetando el momento Yo lo... En la posición que estoy yo Es lo que veo Mira, hay un piloto Hay un piloto que se ha salido de pista Se ha incorporado a la pista Y iba muy lento él Y yo iba más deprisa que él Lo he adelantado Pues en la próxima curva Ha frenado más tarde Y ha tirado por su... Por su trayectoria Y me ha dado Sí Y ya está Y no hay nada más que hablar Bueno, si ves algo que... O sea, si ves algo que lo ha hecho mal y tal Y quieres... Sobre todo si te rompe el coche o algo Quieres protestarlo No, no De momento no hay coche roto Ni nada Simplemente... El gesto de decir... Eso sí, sí De decir, a ver... Si protestas algo no me ha... Si protestas algo no hagas como yo No, no No, pero es... Es eso de decir, hostia, tío Cuidado, sí Controla Bueno, pues nada Se vuelve a puerto Sin problemas Ves, yo ahora tengo más ritmo que él Pero tengo que respetar la frenada Estoy dejando espacio para la frenada Para no darle Sí Yo creo que o yo soy demasiado legal O algo pasa, tío Porque siempre de tonto Me joden todas las plazas Será eso también Sí Muchas veces hay que ser un poquito más Agresivo Hostia, pero a mí me encanta Eso de ir detrás de un piloto Y estudiarlo Y ver dónde le puedes meter el coche Y eso me encanta Yo disfruto Ahí estoy a favor de tuya, sí Y yo también, ¿eh? Mira, por ejemplo Yo ahora estoy detrás de Campoy A menos de un segundo Con DRS ya Y a ver cómo me preparo el adelantamiento Hostia, yo voy con los neumáticos de clasificación, tío No te lo pierdas Claro, claro Sí, sí Ya lo normal, sí Ah, pensaba que esto, tío Yo también Yo voy con los... No, no Yo voy con los supergrandos Que usen la clasificación Vale, vale O sea, es así, vamos Los que usas para la clasificación Los tienes para la carrera Pero bueno, se desgaste una vuelta Porque no es mucho El desgaste que lleva O sea, pues me estoy echando muy encima de... De Campoy, ¿eh? Yo estoy encima de Titanium Pero no veo el momento de pasarlo Por cierto, por si no lo sabes Porque ya te pasó en la anterior carrera Cuando estabas comentando por ahí lo que veías Titanium es la chica, ¿eh? ¿Ah, sí? Hostia No, no, no se llamaba Merche No se llamaba Merche Merche, Merche, Merche Pero su line es Titanium Ah, vale, vale Ella es, ella es Bueno, ya me han metido el coche Y tengo que dejar pasar Bueno, y otra vez Y otra vez que me meten al coche Ay, ¿todas que te has quitado? Dos amonestaciones, ya Cerca tengo el Campoy, madre mía Lucha por... estoy luchando ahora mismo por entrar dentro del podio Esa tercera posición Llevo vamos aquí un grupo bastante majete Somos ya cuatro coches aquí Sí Y de momento no hemos tenido bulla Dios, algo derrapando de atrás Madre mía Más rápido no puedo ir, ¿eh? Uy, bandera amarilla No sé qué ha pasado Bandera verde ahora Fue, no sé Aquí delante mío hay un pollo Que esto no va a acabar nada bien Sí, no hay nadie No hay nadie aquí Se trae una bandera amarilla Ahora, de gratis No hay, no se va a que mantener detrás de aquí Hoy Estoy volando su ritmo Vaya tela, tío Ahí hay tres coches en paralelo, tío ¿Dónde? Aquí delante mío Hemos pasado al pichón Ten cuidado con los coches en paralelo Vale, Merche se ha ido larga Detallion abandonado Pues se ha chocado Merche se ha ido larga Trompo delante mío Bueno, sí, se chocó y quedó con la carrera, ¿eh? He ganado Bueno, yo he ganado plaza de... De hostias que vio De Merche, ¿no? Sí, de Merche y de otro que ha quedado girado delante mío Es que iban en paralelo todo el rato Así muy locos, ¿sabes? Y digo, uy, uy, esto no... Esto no puede acabar bien Hostia, como me echa aquí encima de Campoy Voy a 10 y tengo 3 delante ¿Cómo que...? Ah, que vas de encima Sí, perdona Es que yo mi vocabulario no da pa' más Así consigo pasar a Campoy, pero no puedo Me va a quitar de res, ¿eh? Bueno, yo ahora voy más... Tengo mucha punta Voy más tranquilo porque no tengo... Nadie delante y puedo tirar más relajado Sí Pero nada, con tranquilidad Hacer tu carrera sin fallos Sí, ahora sí Tengo a Dani Sí, tengo a Dani aquí bastante cerca ¿Puedo ir a dos paradas? Es una locura, ¿no? No, si yo quiero ir a una Ah, y eso, a una Perdona Hombre, depende de lo que te aguante los neumáticos Pues creo que mi conducción está siendo bastante... A ver, alguna frenadilla clavo neumático, pero... Pero viendo lo que hiciste en la pasada... ¿En qué carrera había sido? Haz dos Que aguantaste los neumáticos muchísimo No sé si te acuerdas Sí Sí, sí Pero claro, estos... Igual lo consigues Pero es que estos neumáticos son ultra blandos En teoría se gastan antes, ¿no? Sí, pero aún así aguanta lo que sea con ellos Sí, sí, no Yo voy a intentar tirar al límite Lo que pasa es que ya me está dando la chapa el ingeniero Y como no he subido el volumen Con clientes, ¿no? Sí, pero como no he subido el mierda Amonestación por salirme Me he precipitado y he pillado demasiado el circuito Pero no soy en sanción, ¿no? No, 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 solo amonestación Es la primera que tengo Vale Pues es la tercera que sabes Pillas No, yo tengo dos ya, ¿eh? Sí, qué tío Bueno Sí Pero ahora he perdido un poco de pistonada Porque la Arabia se me ha tirado por dentro Y para no latarle He perdido pistonada Pero bueno, la Arabia tenía más ritmo que yo, ¿eh? Me ha pasado porque tiene más ritmo Sí, sí Bueno, me está dando DRS de Arabia O sea que de puta madre No, genial Y le ha metido el palo ahora a Dani Neiro Oh, sanció ¿Te ha metido sanción? Ya que... Sí Más tontamente, pero bueno Nada, son tres segundos Voy a limitarme a no tener más Y ya está Por tres segundos No suelen ser... O sea, no suelen intervenir mucho Tres segundos de nada Lo que sí hay que tener cuidado Al entrar a vos Es cuando no entrar a muchas velocidades, ¿eh? Yo me acaban de meter la segunda amonestación ya O sea que de aquí nada Cae sanción Bueno, Dani Neiro se le ha ido el coche Y lo tengo aquí súper a tiro Pero bueno, de tenerlo súper a tiro A engancharlo hay un trozo, ¿eh? No sigo aquí con Campoy ¿Me luchas? Toda la carrera, sí Bueno, toda la carrera ¿Estás luchando con Campoy, dices? Sí, 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 sí Tercero Campoy, yo cuarto Estoy luchando con él Puedo meterme en el Podium Pero bueno Tiene mucha velocidad punta En la recta A pesar de yo tener DRS En la recta casi ni lo pillo De la velocidad punta que tiene ¿Por qué ha puesto alguna otra configuración diferente o algo? ¿O por qué? Claro, claro, claro Uso más velocidad punta Yo tengo más aerodinámica en curva O sea, digamos que yo en curva soy más rápido Ole, tengo DRS Yo en curva soy más rápido Y él es más rápido en recta Vale Entonces yo como Donde lo tengo que pasar es en recta Pues Es donde me cuesta más Bandera amarilla por aquí Uy El coche de Florin Aquí roto ¿Roto del todo? No, creo que no, ¿eh? Creo que solo lo lo O sí, lo roto Pero se mueve Igual no lo rompió Es que no lo vi El mensaje de Amazon No lo vi, no lo vi Igual rompió del todo Y no me di cuenta Bueno, están peleando Dani Neiro y Germán Mack Sí Supongo que Germán debe tener un Mack, ¿no? Por el nombre Estos dos acabarán Acabarán a hostias Y yo tengo a alguien que me está echando guante Curva tras curva Y es cuestión de tiempo Que se me tire Dani se le está tirando a Germán Uy, ahora Espera que adelanto ya campo hoy, ¿eh? Salgo muy cerca Corre gufo Voy a activar el DRS Uy, 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 uy Lo paso, ¿eh? Sí, no Sí, no Me defiende Uy, uy, uy Qué lucha Uy, qué lucha Lo pasé Madre mía Tercero Y si choque Lo pase Vamos Estupendamente Cómo me la jugué Pero me salió bien Vale, a ver si nos consigo separar un poquito de él Y así me quedo un poquito tan Los siguientes neumáticos dice Superblandos ¿Voy bien? Sí, sí, sí Sí, sí Superblandos, sí Hostia, Aloncillo me acaba de pasar ¿Cómo es que Aloncillo va muy atrás, tío? ¿Cómo es? Habrá para unboxes, ¿no? Sí Me imagino que habrá Se habrá chocado con alguien O no ha tenido algún accidente o algo Y habrá tenido que cambiar el logo Hostia, pues lo he estado aguantando bastantes vueltas, tío Estoy orgulloso Ahora me está metiendo el palo otro ahora El Mimi No sé, es que son muy malos O es que los neumáticos no dan pa' más O no sé qué está pasando ¿Por? Porque me están adelantando Pero Me adelantan, se salen, los adelanto Me adelantan, se salen, los adelanto Nada, me acaba de pasar tampoco, eh Dani Neiro se acaba de meter una nata Guapa, eh Habrá roto alerón como mínimo Bueno, vuelvo a estar un poco más cómodo Ahora tengo gente delante Así que estoy más cómodo Los neumáticos están bastante jodidos, eh Porque... ¿Cuánto lo tienes? Hostia, ahora lo voy a mirar después Tengo que practicar esto de mirar las cosas mientras... Sí, sería bueno ¿Y los neumáticos en super blandos también los neumáticos o los pongo en blando? No, no, super blandos, super blandos Hombre, depende... Sí... Hombre, yo creo que tú aguantarías hasta la vuelta 12 si puedes con el ultra blando Yo lo que haría es poner... Si pongo blandos normales No tengo más posibilidades de llegar vivo Sí, pero no puedes aguantar hasta la vuelta 12 Es que por ritmo de vuelta haré el mismo ritmo, eh Que con todos, creo Porque voy bastante relajado Pues pon lo que quieras, tío Si quieres llegar bien, pon blando Si quieres jugártela un poco, aguanta hasta la vuelta 11 Aunque sea, 11 o 12 Y pon en super blandos Buah, buah, ya se la han metido estos dos, tío Es que era cuestión de tiempo El Mimiii... Y no sé quién más Y yo me he despistado mirando el tiempo Y estoy trazando de pena Además, se ha tenido un par de errores Pero ya posición con campo de propiedad eso ¿Cómo era la redonda para mirar los neumáticos? Sí, sí, sí. A ver, de tanto por ciento no sé cómo están, pero de agarrarse en pista está chungo, ¿eh? Estoy sufriendo lo mío. No, yo en verdad tengo mi por desgaste todavía. Tengo 30%. ¿30%? Sí, sí. Pero yo porque voy con un neumático súper blanco. Ah, yo tengo 28 y 23. Es que no sé ahora si estoy en los neumáticos o no. Dice 28%, ¿puede ser? Sí, sí, entonces sí. Entonces no se dan mal, ¿no? No. Pero neumático no lo sé. Te pone los colores en los neumáticos, ¿no? Todo verde pone. Vale, vale, sí, sí, entonces sí. No está mal, no está mal. Más o menos. Pues aguanta. Es que yo que tú aguantabas hasta la vuelta 12 o 13. Incluso hasta la 13, te diría. Sí, sí, sí. Voy bastante cómodo. Por eso, por eso. Aguanta hasta la vuelta 13. Yo te diría 13. Y pones un súper blando hasta el final de la carrera. Ya está. Ya no tienes que entrar más y aguanta por ese súper blando perfectamente. Vale, pues así lo haré. Sí, sí, sí. Es más, si te haces ahora ya aguantarías. Pero bueno. ¡Qué mal aquí, coño! A ver, concentración. Saco muchísimo al de atrás, ¿eh? Digo que es Energy y creo que es muy bueno. ¿Quién es? Energy. Uno que entra nuevo. Por el que había quedado primero en la clasificación. Pues eso es lo que debe ser bueno. ¿Energy se llama? Quedo primero. Energy. Energy Zeus. Como los Red Bulls, ¿no? Sí. Y había quedado primero en la clasificación. Por lo que parece, debe ser bueno. A todo esto, si adelanto el campo y me pongo primero. Pues... Tira, tío. Ahora lo hago tú, porque yo, la verdad, estoy estancado aquí. Pero es más que nada, ¿por qué? Ahora estoy adelantando gente, pero porque se han entrado a Boxes. No, yo también, yo también. Iba a tercero. Y ha entrado uno a Boxes, el primero, que creo que ha sido la coda. Y por eso ahora mismo estoy segundo y primero va a tocar un ball. Pero bueno, ya todo el RS con él. Y el comentarista es el Marcus, ¿no? ¿Ahora? Sí, sí. No lo he escuchado, tío. No sé qué tal el tío este. Mola, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, ya nos comentaba el año pasado. Vale, vale. El año pasado ya nos retransmitía y tuvo que dejarlo. Y ahora volvió. Por lo que se ve. Y ahora el que comentaba, la Arabia, ese que está corriendo. Sí, 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 me ha adelantado. Me lo he imaginado, porque he visto ahí en el grupo que decían que la Arabia tenía que decir el número. Y he dicho, este corre. Sí, sí. Lo que pasa es que no sé, eh, si ha tenido golpe en la Arabia o sigue delante mío. ¿Por? No lo veis, ¿no? No lo veo. Y ha habido bulla antes delante mío. Mierda, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Estoy llevándome un montón de saciores, de verdad, ¿eh? Yo por suerte no llevo ni una. Llevo dos amonestaciones, pero eso quiere decir que estoy a caer ya. Eso es lo que tiene estar forzando. Para seguir el ritmo del delante. Sí, claro. Yo voy muy relajado. La verdad es que voy de campo al playa, como el que dice. Sí, sí, sí. Pero es que, porque tampoco voy a poder hacer más, ¿eh? Si voy al límite, no sé cómo decirlo. Prefiero ir así, cómodo, trazando por mi lado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Evitando problemas. Puso que me dio especial, si ayudando. Bueno, ¿ves cómo va rápido? ¿Quién es? Se lo ha vuelto rápido. Energy, Energy. Ah. Energy, se lo ha vuelto rápido. Claro, va con Super Banda. El ingeniero hace rato que no me dice nada, ¿eh? Creo que ya ha pasado de mi cara, ¿eh? Hay mucho silencio en los bolsos. Están pendientes ya de las locaciones. Ahora voy detrás del RHGPS, que diría que va de vuelta ahí, de que se le ha caído el servidor. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, que va en fantasma, ¿no? Sí, yo diría que sí, porque lo he pasado como nada. Bueno, estoy en vuelta 14. Yo diría que la próxima paro, ¿no? Sí, 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 sí. Te has tardado mucho. Vale, ¿dónde está la entrada de boxe? Es que no la he practicado. Hostia, que me ha pegado por detrás. Energy. ¿Ve qué hostia me dio? No, ya me ha pasado Energy. Madre mía. Te ha pasado a las bravas, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha metido una hostia, me echó fuera y me ha adelantado. Sí, sí. No sé por descolorado. Eso es lo que digo, que tenemos que limpiar, tío, esto, ¿sabes? Pero bajó mucho la gestión, ¿eh? O sea, bajó un... Te ha dado unos saltos en su coche, que no es normal, ¿eh? Yo me he dado cuenta un poco de eso, ¿eh? De que hay gente aquí que aquí estoy yo, tengo más ritmo, pues apártate que voy, ¿sabes? Nada de intentar adelantar bien, ni nada. No, no, yo tengo más ritmo, pues tú te apartas. Como si tuviera bandera azul, ¿sabes? Vale. ¿En qué vuelta entras? Pues ahora no, ya entraré a la 15. Vale, vale, vale. Bueno, en la 14 y saldré en la 15. Vale. Pero por tiempos estoy allí mismo todo el rato, ¿eh? Casi, casi podría hacer toda la carrera con estos neumáticos, ¿no? Sí, prácticamente. No creo, ¿no? Que durara. No, yo iba a llegar muy jodido. Pero bueno, además está prohibido, o sea. Ah, vale. Pues no puedes llegar con mi mano mágico. La entrada a boxeo está ahí en la meta, ¿no? Supongo. Sí, una curva antes. A la derecha. ¿No ves que hiciste tú lo del cuadrado ese que haces al final, ¿no? Vale, entraste, ¿no? Sí, he entrado. Perfecto. Vale. Ha ido todo bien. Tengo que coger el embrague, ¿no? Me está acostando. Sí, sí. No me han arreclao nada ni nada de puta madre, tío. Ha sido rápida. Se me ha distanciado ahora al delante. Voy ya, 11. De aquí nada me pasa, todo Dios. 12. 12 me he quedado. Bueno. Y espérate, que viene otro ahí a saco. ¿Va a entrar? Dime que no. Vale, no entra. Bien, bien. No entra. Se me ha distanciado. Bueno, ahora sí que ya hasta el final. Sí, sí, hasta el final. A no ser que tengas algún problema, que esperemos que no. Y hasta el final sin problemas. No sé si la gente va a parar más, ¿eh? Alguno que tengas por delante va a parar. Me ha dicho no sé qué, de que un coche va con penalización. ¿Puede ser? Sí. Igual el de adelante o el de atrás. Te suelo avisar del de atrás. El coche que lleves detrás. Sí, sí, creo que me ha avisado de eso. No te preocupes que... Vale, yo entro en esta vuelta. Estaría muy bien que no entrase el coche que te lo delante. Al campo hoy. Así le puedo hacer un undercut. Vale, yo entro en esta. Voy a confirmárselo otra vez. Voy a poner que no me cambien el alerón por si acaso. Porque estos son capaces de cambiármelo teniéndolo bien arreglado y todo. Por eso, como me pasó a mí la otra vez. Vale, que suerte tengo. Tengo DRS ahora. Vale, no hay tracampo hoy. Bien. Compañero en boxes. Compañero en boxes. Sí, cargarte. Entra, entra. Soy yo, soy yo. Ultra blando. Vale, sin problemas. Rápido, por favor. Vale, bastante rápido y salimos. Venga. Vuelta 17 hasta la 27. Aguanto 10 vueltas con los ultra blando sin problemas. Genial. Ahora tengo que ir rapidísimo para hacer un undercut campo. Ahora tengo que volar. Como se suele decir. Ahora tengo que volar totalmente. Entonces, ahí irá a tope. A mí me están acechando por detrás y tengo un piloto delante y me veo en peligro. Bueno, no, pues sí, con todas las sanciones que tengo, al final no puedo hacer nada con el undercut campo hoy, pero bueno. Pero bueno, ya al menos a ver si consigo darle lucha en la pista. Que siempre queda bonito. Y así me divierto un poco. Eso sí. Tengo que bajar más marchas aquí. Mira que al principio lo estaba haciendo bastante bien y ahora me está costando más. Yo no sé por qué, si es que estoy nervioso, si es que no sé, no sé. Pero al principio estaba conduciendo genial. A mí me pone nervioso tener tantos coches detrás. Normal, normal. ¿Y a quién no? Pero tengo Dani Neiro y Dani Neiro es bastante limpio, ¿eh? Bueno, por lo menos antes... Sí, ya lo he sido. Antes lo he tenido bastantes vueltas detrás y el tío no me ha dado, ¿eh? Sí, sí, Dani, sí, no. Eso sí, el tío tiene... Ya lleva corriendo mucho tiempo. Sí, tiene más ritmo que yo, eso sí. O sea que... Tarde o temprano... Entro a campo hoy. Vale, a ver dónde sale él. Creo que va a salir por delante, por desgracia. No, no lo sé. Hostia, no veo una con el sol. A ver, está saliendo ya. Está saliendo. ¿Sago por delante? Por delante. Vamos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bueno, pues cuarto. Mi posición base creo que tiene que traer a Arabia. O no, igual el Troya ya va a encontrar por ese superblando. Ah, no, creo todo delante. Uy, 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 uy. Que todo delante a Arabia. Claro, te estabas tú en lucha con él, ¿no? Sí, me tienes que vengar, ¿eh? Que me ha quitado las pegatinas. Vamos a ver si puedo. Se va a ser otra. Por delante la Arabia y por delante es Campón. Ay, madre mía. ¿Qué me espera aquí? Tengo una pegatina aquí en el lateral que se está a punto de caer de cuando me ha pasado en la Arabia, tío. Bueno, ahora sí que me han metido ya a amonestuación tres segundos. Joder, tío, qué malo. No tiene con esos neumáticos un poco desgastados, ¿no? Uy, qué cerca se hago aquí. Uy, qué cerca se hago aquí. La Arabia. Ah, no tengo DRS. Y Dani tiene. Oye, ¿por qué todo el mundo tiene tanta velocidad azul aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? Dani se tira. Que no lo entiendo cómo todo el mundo tiene tanta velocidad punta aquí en ese circuito. Porque irán con unos settings más... Con menos aerodinámica, ¿no? Vale, entre la Arabia no. Sí, con menos aerodinámica y con más velocidad punta. Bueno, mucho más tranquilo, ¿eh? Me ha pasado el Dani ya. Me ha pasado el Dani y me ha pasado muy bien. ¿Has pasado la Arabia? No puedo, puedo, puedo. Bueno, si el DRS sirve de algo, sí. No sirve de nada, tío. ¿Tienes más el... Qué velocidad tiene este hombre, chaval? Pero se ha jarao, ¿eh? Ahora, 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 por el interior. La aerodinámica, lo que yo dije. Lo que yo dije, la aerodinámica. Estoy en lucha con él. Cuidado que me toco. Uf, no me toque de mi lado. Frena más tarde. Me echa al exterior. Vaya. Y por culpa de la lucha por la Arabia, que me echó a tomar por culo, me pasó tampoco. Bueno, espérate tú, que se tocan ellos todavía. Madre mía. ¿Cómo está la carrera aquí ahora? Yo aquí tengo una buena referencia, porque tengo a Dani. Estos acaban tocando como que me llamo yo de salud. Hostia, que bien salí yo aquí. Espérate que los paso, ¿eh? Cuando lo pases, cuando lo pases, le dicen esto es por Freebox. Hostia, hostia, hostia. Se toca a Campoy. A tomar por culo, a Campoy. Por culpa de... Fuf. Hizo una contravolante por culpa de la Arabia, porque se lo chocaba. Y con el de res activado, al girar muy fuerte el volante, con el de res activado, se treba el coche. Y se le fue. Lo vi yo delante mía. O sea, se me tira, hostia, al hombre. Pero hostia, ¿eh? Bueno, yo voy con el mismo ritmo que Dani, detrás suyo. Y a la espera de ver qué hace. Posiblemente tenga el ailerón roto, Campoy. O sea, que si lo tiene roto, le va a venir esto mal no a lo siguiente. Muy, muy mal. Bueno, si veo que pierde mucho tiempo, es que lo tiene roto, eso está claro. Al final, te digo una cosa, al final me voy a conocer el circuito. Me encanta. Lo sigo diciendo, porque a mí este circuito me encanta. La verdad que sí que es muy guapo, me está gustando muchísimo este circuito. Estoy disfrutando como un enano. Hostia, ahora tengo mucho ritmo, ¿eh? Más que la Arabia, incluso. Ya está teniendo fallos, ya meto por aquí. Yo creo que lo paso. No, para frenar más tarde. Sí, no sé qué sí. Yo tengo un pique con el Dani, tío. Guapísimo. Me lo estoy pasando aquí con el Dani que no veas. Lo que no me gusta es que está llegando alguien bastante rápido y va a ser de esos que atropellan, ¿sabes? Sí, sí. O no, ahora lo veremos. Vale, entra a bosses. Bien, 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 bien. Vale, vale. Estoy presionando a Dani. Vale, adelanta a la Arabia porque entra a bosses. Más que por otros. Pues voy tercero y no sé cuánto tengo a campo hoy. No sé si entró también. Ah, creo que entró. Creo que quedó el cero, ¿eh? Si no tengo ningún accidente ni me pasa nada raro, creo que quedó tercero. De puta madre. A la carrera. Si no pasa... Sí, 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 sí. Está muy lejos. Muy, muy lejos. Claro, entró a campo hoy porque rompió al Herón. Entró a campo hoy porque rompió al Herón. Muy pobre. Yo estoy aquí presionando a Dinero. Se debe estar cagando en mí. Hostia, tengo al delante. Hostia, me acaban de meter Stop and Go por ignorar la bandera. ¿Había bandera amarilla y adelantaste a alguien? No he adelantado a nadie. No entiendo nada. ¿Será un bug? No entiendo nada. O eso... Pero había bandera amarilla. O eso me han notificado de otro piloto y me he pensado que era yo. ¿Puede ser? No, 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 pero no. O sea, cuando te notifican algo así te lo dicen aquí. Bueno, ahí van, ¿eh? Cuando lo haces tú. Ahí me atacan ya. Pero escucha, ¿había bandera amarilla o tampoco? Voy en... Ah, hostia. Vale, 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 vale. Qué tonto que soy, tío. ¿Qué pasó? Pues que me estaba doblando el Energy. ¿No? Ah, vale, vale. Qué tonto que soy. Claro, claro, claro. Se habrá cagado en mí 25 veces, tío. Por eso me ha metido un Stop and Go de esos. Ah, claro. Entonces por ignorar banderas azules. Claro. Este tío se va a cagar en mí. Va a pensar que soy el más tonto del grupo. Ya verás. No, no, pues sí, pues sí. Ya digo yo que sí. Porque a la mínima se quejan ya. Pues no lo he retenido aquí detrás, ¿sabes? Se va a acordar de mí durante tiempo. Sí. Es posible. Te lo digo yo que es posible. Ya te digo, cuando te saco una bandera azul. No amarilla. Es que no me he dado cuenta, tío. No sé. Estaba aquí en mi bola con Dani. Sí. Y no me he dado cuenta. Quedan seis. Cuando te saco una bandera azul, ¿qué es eso? Lo haces pasar. Sí, sí, sí. Me lo sé el reglamento. Pero no lo he visto. El problema es ese. Bueno, pues totalmente quedan, ¿qué? ¿Cinco vueltas? Pues sí, sí, sí. Yo creo que tengo posibilidades... Se me ha hecho larguísima la carrera. O sea, larguísima. Cortísima, cortísima, ¿qué digo? Ah, iba a decir yo. Sí, sí, corta, corta, corta. Se me hizo muy fuerte, sinceramente. Yo creo que... Tengo a Dani a tiro y puedo cometer algún fallo. Bueno, yo también. Bueno, tengo larguía 21 segundos. Voy a cantar victoria. Cometo muchas sanciones. 21. A 21 no tengo, pero... Bueno, yo a ver si tengo DRS. Tengo que mirar a ver si me recorto o no. Hostia, ya no tengo DRS, mierda. Bueno, nada, estoy conduciendo ahora bastante bien. No creo que me recorte tiempo. Y si lo haces, muy poco a poco. Así que, ya te digo, supuestamente quedo tercero, supuestamente. Yo al final llevo 8 segundos ya de amonestación. 8. Ah, bueno, Carlos, 5 segundos. Bueno, la rabia. Se me está recortando, ¿eh? Digo yo, a ver si no me recorta. Vaya vuelta que se ha hecho. Bueno, ahí Dani delante mío ha cometido un fallo y me voy a acercar. Como mínimo, a ver si tengo oportunidad de volver a activar DRS. Vale, vuelta a 23. Ok. A ver si os consigo aguantar a la rabia. Quiero quedar tercero con el podio, más o menos. Estaría guapo, ¿eh? Sí. Me voy muy conforme. Joder. Vale, le he vuelto a ganar. Me he vuelto a ganar al DRS. Bien, bien. Hostia, que se me acaba el combustible. Hostia, es verdad. Hostia, mierda, es verdad. No lo había mirado. Tengo que poner pobre. Estoy a 0,7 negativo. Vale, nada. Pon pobre y que quede positivo. Escaso. No puedo cometer ninguna amonestación más ya porque va a derivar en sanción. Hostia, otra vuelta rápida. Qué cabrón. Vuelta se está haciendo la rabia. Uf, no. Este paso no quedo. Vea que estoy intentando ir rápido, ¿eh? Pero, joder, qué vueltas, coño. El tío estaba de comentarista y ha visto oportunidad. Ha dicho, esta peña va lenta. Me enchufo por aquí. Estoy compitiendo yo ahora con él, ¿eh? Va a intentar quedar tercero, pero me lo está poniendo complicado. Bueno, tú no arriesgues, no rompas el coche. No, 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 no. Lo que bueno es que esté aquí viendo a 200 por hora. Bueno, que sí, en la red así. Sí, pero las curvas no. Vale, ya quedan dos vueltas, ya. Vale, vuelta con tres. Bueno, yo estoy a tiro de DRS con Dani Negro, con pobre. Estoy reservando para el final, pero ya no queda mucho. O le meto el palo o no se lo meto, ¿no? Ya. Sí. Ahora ya quedan pocas vueltas. Eso, o rezar de que tenga muchas acciones, Dani. Sí, yo también tengo muchas. No más que tú. Ya, ya, pero digo que eso, o rezar que tenga más acciones que tú. Ya. Vale, ¿cuánto tengo al de atrás? 18 segundos. Uff. Ahí ya me está asustando, eh. Bueno, he puesto normal ya, a ver si... Hombre, creo que no, eh. Creo que no, creo que no. Creo que no, o sea, creo que lo voy a hacer igualmente. Mucho me tendría que recortar. Pero bueno, oye. Igual se pone aquí las pibas más toda la vida, eh. ¿Tú por si acaso no bajas el ritmo? No, no, yo sigo igual. Más o menos estoy corriendo como llevo corriendo todas las veras, o sea, un poco más que... Es que ahora está acelerando más o menos. En esta vuelta estoy haciendo bastante bien, yo creo. Yo he perdido mucha pistonada con Dani porque me han sacado bandera azul y he dejado pasar un piloto. Claro, claro. Y lo he hecho a la... No, no te preocupes, ahora él lo va a perder, Dani. Bueno, yo lo he hecho muy... Sí, pero yo lo he hecho muy asagerado. Como ya me había amonestado, digo, hostia. No, suelen tardar unos segundos, eh. O sea, no mucho, o sea, no pocos. Que quiero decir que cuando te muestro madera azul no es que te amonesten al momento. Vale, vale. Es que no la he visto otra vez. He sentido el ingeniero que decía algo y digo, y me he fijado. Sí. Pero no lo había visto. Es lo malo de este Fórmula 1. Mira, en otro... Voy a tirar algo, no. En otros Fórmula 1s, o sea, en el del año pasado y tal, te ponían la bandera amarilla o bandera azul o la bandera que sea, te la ponían bastante en grande. Y claro, obviamente te sale algo en pantalla y tú lo ves. Pero este año te lo ponen arriba a la izquierda, súper pequeño. Y hay mucha gente de que sí, que ojo de eso, de que no se ven casi... O sea, no te fijas cuando se ve una bandera. Pero en otros años sí, en otros años te lo ponían casi en grande. Se veía muchísimo. Pero este no se ve nada. Yo a veces ni me fijo tampoco. Me fijo antes por el circuito, que se pone en amarillo, que por la notificación de bandera amarilla que te sale arriba. Hostia, me cometo la curva entera. Frontera. Es que hay una curva, no sé si te pasa a ti, hay una curva por el primer sector, el segundo, entre el primero y el segundo, hay una curva que da el sol y no se ve el piano. O sea, no se ve... Sí, 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 sí. Sí, en la curva te lo he dicho antes. Te he dicho, hostia, con el... Te he dicho, joder, con el sol no se ve nada. Ahora Dani estaba luchando con Malacatraca. Y ahora yo voy en paralelo con él. Y sí, sí, creo que le vamos a ganar... Bueno, no le voy a ganar posición porque no quiero bullas. Vale, tengo que pasar a Malacatraca, sí o sí. Quedan dos vueltas. A mí una ya. Vale, bueno. Sí, claro. Ya que voy a decir que ya pasa por meta, por eso te lo digo. Ahora mismo pasa por meta. Vale, pues nada. Ya que sea lo que Dios quiera. A ver si consigo quedar por delante de... De la Arabia, Podium, y si no, pues cuarto. Oye, tampoco no está en mal. Bueno, ya ves, está de puta madre. Bueno, y el Mimi ha llegado hasta mí y me ha pasado. Uy, en delante, pechón, sin problemas. Joder, tío, he perdido... He perdido un pilón de plazas en la última vuelta, tío. Joder. ¿Qué has perdido posiciones? Pues un pilón. ¿Por? Joder, pues que han llegado los de atrás a saco y me han adelantado. Ni te han pasado. Venían con ritmo estos que no veas y se me han fundido. Tío, se entró haciendo aquí rally, eh. Joder, y a mí me han metido el coche así, malacatraca, a saco, tío. No me ha roto el coche de milagro, tío. A ver, tío, si lo ves para pedir sanción, hazlo. ¡Guau! Pues no sé, habrá que estudiarlo, tío. Es que, joder, ya sé que queda buena curva, pero no te puedes tirar al interior y apoyarte los coches. Llega a mesa. Bueno, tío, estoy contento dentro de lo que ha pasado. ¿Cuál que dé? Aquí me pone... Creo que es mentira. Me pone segundo. Me pone... Creo que es mentira, ya te digo. Ah, bueno, habrá que esperar a ver qué. Sí, 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 porque pone que quede segundo, aunque no lo dudo, pero bueno. Voy a despedir el canal porque no sé la grabación que me dé quedar y debe estar a caer ya. Vale, adelante. Bueno, señores, hasta aquí la carrera. Ya habéis visto que he hecho lo que he podido, pero no hay manera, tío. Aquí esto es una guerra y yo no soy mucho de guerrillear. Bueno, nos vemos, que vaya bien. Adiós.